bienvenidos a un nuevo video de Cieponline.com y el día de hoy les traigo un unboxing este contenido es patrocinado les traigo un unboxing les voy a hablar de este producto en este vídeo usted solamente va a ver las especificaciones del producto cuál es el contenido que trae en la caja y una u otro detalle o especificación técnica y quizás otra cosita que debería saber antes de adquirir este producto así que empecemos señores hablándole de una cámara de borda de borde de borde no sé cómo se dice pero es un dash cam kingsling d1 dice dual dash cam d1 entonces porque se llama dual lo vamos a ver pronto cuando empezamos a hacer el unboxing de este dispositivo para entrar inmediatamente en materia esta dash cam tiene gps integrado para obtener información en tiempo real sobre la ruta y la velocidad la cual te desplazas puede administrar la ruta de conducción en su computadora a través del reproductor gps gratuito viene con una cámara de 1080p y una cámara trasera con resistencia ip67 con gran angular de 170 grados y con una fuerte visión nocturna y apertura de 2.0 aparte de eso esta cámara tiene tecnología wdr que es rango dinámico amplio avanzada que captura imágenes más brillantes más contraste y detalles más importantes en diferentes ambientes ligeros la cámara puede grabar vídeos simultáneamente dígase la cámara que trae integrada el dash cam con la cámara externa incluida en el paquete de resoluciones de 1080 y 720p y captura claramente las placas de matrícula y las señales detrás puede cambiar la resolución de la cámara del tablero de 720 y 720 si usted quiere grabar 720 delante y 720 atrás lo puede hacer si quiere grabar 1080 delante 1080 atrás lo puede hacer también nada perdón ya cambiar la resolución sirve para grabar imágenes y vídeos de duración un poquito más largos y ahorrar espacio en la tarjeta sd que por cierto está incluido el paquete aparte de la tarjeta sd incluye una cámara trasera de 23 un cable perdón para la cámara trasera de 23 pies de largo soporte para la alimentación y un puerto de carga usb adicional para una fácil instalación y uso esto es en caso de que usted no quiera que la cámara se alimente de la misma energía del carro me refiero directamente de los 12 voltios cuando usted enciende el vehículo sino que lo puede hacer a través del puerto de el cigarrillo entonces este dispositivo tiene una pantalla como podrán ver de 3.16 pulgadas giroscopio y un detector de movimiento incluye una tarjeta micro sd de 32 gigas pero soporta hasta 64 gigabytes la que trajo es kingston lo podemos ver en el vídeo la grabación en bucle sea de manera cíclica sobre escribir a los vídeos desbloqueados más antiguos la tarjeta incluida es suficiente para su uso diario y no necesita comprar una tarjeta adicional en la cámara también ofrece el dashcam ofrece también un monitor de 24 horas y gracias a sensores g con algoritmos perdón con algoritmos avanzados y una batería incorporada de 200 mil amperes la cámara para salpicadero del automóvil es capaz de registrar automáticamente en bucle las anomalías en el área alrededor del mismo el monitoreo de estacionamiento las 24 horas ayuda a evitar cualquier tipo de problemas cuando te lo he hecho con su vehículo que no sabe quién se lo chocó en resumidas cuentas la cámara tiene un sensor que se va a activar cuando un golpe le ocurre a su vehículo o un movimiento brusco le ocurre a su vehículo la batería de la cámara le permite activarse grabar unos cuantos segundos y luego apagarse de nuevo para no descargarse completamente para no llenar la memoria completamente el sensor como lo acabo de decir grabó automáticamente un vídeo bloqueado es muy importante de 22 segundos cuando detecta un choque o una sacudida como les acabo de decir ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es un vídeo bloqueado vídeo bloqueado es un vídeo que no puede ser sobrescrito por la grabación cíclica de la cámara de borda o la dashcam si la cámara graba constantemente y va borrando los artículos más viejos el archivo bloqueado en el caso de que se active una grabación por emergencia el archivo bloqueado no será sobrescrito usted solamente podrá borrarlo manualmente usando la memoria conectando la memoria a la computadora conectando la cámara a la computadora y nada mi gente estas son las especificaciones más importantes de esta cámara y en el vídeo a continuación lo pueden ver aquí en mi canal lo voy a sugerir aquí también en las pestañas al final veremos cómo instalarla en cualquier vehículo de manera fácil y eficiente hasta la próxima y